Lo que ustedes están viendo es la residencia que compró Gustavín y Aguildita, que será el futuro hogar de ellos, cuando se casen Dios mediante el año que viene. Y aquí vamos a tirar un videíto para que allá Josefina pueda contemplar la casa del sobrín, para que Josefina dé el visto bueno. Aquí tenemos sala, comedor. Aquí está lo que va a ser el Family Room, ¿ya tiene su televisor y todo? Sí, sí, le está mostrado ahí. Déjenme ver si se va a bajar, no sé. ¿Londry? Medio baño aquí abajo también, muy bueno. Este es el baño, tremendo baño. La cocina está bien grande, tiene su isla para mantener su comedorcito. Este es una vista aquí de la urbanización Encantada, y esta se llama, creo que Tres Ríos, ¿no? Vamos a averiguar el nombre. ¿Cómo se llama la urbanización? Se llama... Tres Ríos. ¿Tres Ríos? Entre Ríos en Encantada. Porque el complejo se llama Encantada, pero la de él se llama Entre Ríos. En esta línea que es por primera vez que voy a navegar en ella.